Un, dos, tres, y... La, 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 la... Yo la quería con por al alma, como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta se echo a volar Y desde entonces aún lo espero, no me resigno a la soledad ¿Dónde estás corazón? No lo truco al pitar Esa grande dolor, que no puedo llorar No quisiera llorar, y no tengo más ya La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La, 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 la... Yo la quería con toda el alma, como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer Tan solo el tiempo borrar podía, aquellos años de tanto amor Una mañana de frío invierno, la luz del alma se oscureció ¿Dónde estás corazón? No lo truco al pitar Esa grande dolor, que no puedo llorar No quisiera llorar, y no tengo más ya La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!